Música 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 Antenoche y anoche En que soñan las tuve Ante noche y anoche, soñando estuve en que tú me darías, ingratitudes, en que tú me darías, ingratitudes. Ingratitudes sí, miren qué cosa, soñar que me engañabas, mi Juana Rosa, soñar que me engañabas, mi Juana Rosa. ¡Paséle con el pañuelo de mí, paséle 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 con la Juana Rosa, las orejas de final. ¡Primer!